El Papa Francisco partió hoy desde Roma para realizar su primer viaje como pontífice a México, pero antes hará escala en La Habana, Cuba, donde mantendrá una entrevista histórica con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill. Jorge Bergoglio partió en un avión a las 7.45 horas locales desde el aeropuerto romano de Fiumicino, con destino a La Habana. El encuentro en el aeropuerto José Martí de la capital cubana será el primero celebrado entre los jefes de la Iglesia Católica y Ortodoxa. Posteriormente, el Papa embarcará en el avión de la Compañía Alitalia para aterrizar a la Ciudad de México, donde es recibido por el presidente Enrique Peña Nieto. Bergoglio es el primer Papa latinoamericano que visita México y durante casi seis días estará en cuatro estados, el Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, así como en seis ciudades. Durante su estancia en el país, Francisco pronunciará cinco homilías, un ángeluz y siete discursos, y estará rodeado en todo momento de un dispositivo de fuertes medidas de seguridad con un despliegue de unos 13.000 policías federales. Hoteles, restaurantes y comercios serán beneficiados con la visita del Papa Francisco a México, lo cual detonará una derrama económica cercana a los 2.500 millones de pesos, indicó José Nabor Cruz Marcelo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El investigador explicó a través de un comunicado de la Máxima Casa de Estudios que, de acuerdo con datos de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, también habrá un impacto positivo en la economía informal. Puntualizó que con la visita del Papa Francisco a México, del 12 al 17 de febrero, tan solo en la Ciudad de México, la propia Secretaría de Turismo Capitalina estima que por la estancia del máximo jerarca de la Iglesia Católica, habrá un impacto de 820 millones de pesos. Gracias. Gracias.